Han pasado casi dos meses desde que empezaron las protestas en Bulgaria para pedir la dimisión del primer ministro, Vojko Borisov. Los manifestantes tienen perfiles muy diversos. Nos hablan desde un café en Sofía. Virginia es ingeniera informática. Hay mucha gente con una buena profesión y un buen nivel de vida que quiere vivir en un país normal, un país sin corrupción. Según el índice de percepción de la corrupción, Bulgaria es el país más corrupto de la Unión Europea y también es el más pobre. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la imagen del primer ministro durmiendo con una pistola junto a la cama. La gente sencillamente quiere ver algún tipo de cambio. No están seguros de lo que debería venir después. Lo único que une a todos es la convicción de que el gobierno actual debe irse. La semana pasada el Parlamento Europeo celebró una reunión a puertas cerradas sobre el estado de la democracia y el estado de derecho en Bulgaria. Piden a la Comisión Europea que deje de hacer la vista gorda. Si queremos, por ejemplo, brindar apoyo a las personas en Bielorrusia que claman por la democracia, nosotros mismos deberíamos ser irreprochables. Creo que la Comisión Europea y la señora von der Leyen en particular deben demostrar que no solo apoyan la democratización fuera de la Unión Europea, sino que también se mantienen firmes en la defensa del estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia dentro de la Unión Europea. Pero será difícil consensuar una respuesta a nivel comunitario, porque el primer ministro búlgaro forma parte del Partido Popular Europeo. Siempre es delicado analizar determinadas situaciones en los estados miembros. Lo hemos visto con Hungría y Polonia, donde la respuesta de la Unión Europea no fue quizás lo suficientemente rápida, porque estos países son parte del club comunitario, lo que complica las cosas. Pero la no reacción también podría suscitar resquemores entre los manifestantes que siguen buscando respuestas. Incluso si no logramos la renuncia del gobierno, una consecuencia es que estamos viendo el nacimiento de una sociedad civil, de una nueva forma de pensar, y eso es muy importante. La situación en Bulgaria también se ha visto enrarecida por el permanente enfrentamiento entre el primer ministro y el presidente del país.